Sí, así es. Hay muchos problemas más que todo con Mangleralto y Realista Marindo, que son los que cogen en la parte excéntrica de la ciudad. Saliéndose un poco de la ley, porque ellos saben que donde hay terminales terrestres no puede haber otro paradero, a menos que sean autorizados por el GAC, en este caso. Pero no hay ningún documento que me indique que en el centro de la ciudad pueda haberse, por lo que sea dispuesto, a todas las cooperativas, que serían sancionadas en caso de encontrarlo cogiendo o dejando pasajeros en la parte excéntrica. Según estos comentarios, si bien es cierto que no hay ninguna normativa que regule las redes sociales, pero se va a hacer algún tipo de acercamiento con los señores de la cooperativa de transporte para que ellos entiendan que la información debe ser en base a lo que está vigente. Claro, es que, a ver, vamos viendo. Tanto la ley orgánica en el artículo 61 indica que donde hay terminales y fue reformada, porque ahora también indica que son los GAC los que pueden poner las paradas autorizadas. En este caso no existen. Entonces, las paradas autorizadas están aquí en el terminal, que es a comenzar el parque, y en la ballena que está, que le llamamos Matapala. Es más, está en la ordenanza, no es antojo nuestro. Entonces, lo que se le ha pedido a ellos es que simplemente acaten lo que está dispuesto, tanto en la ordenanza como en la ley. Recordemos que estas disposiciones son también para prevenir accidentes, salvaguardar la integridad de la población. Usted ha visto que cuando crean un cabo en ese sector, no solo ellos, también están los taxis informales y todos aquellos que están ocupando esa vía, que por último están los letreros, no estacionarios, lo están ocupando. Debería haber una buena organización en esa parte.